¿Qué es la PDI? Hay algunas grabaciones de ese edificio, las cuales fueron periciadas por nuestro laboratorio de criminalística, más otras diligencias policiales, se logra ubicar un domicilio de una posible imputada de este hecho, al cual se logra llegar y se detecta que ella no se encontraba en este y que se encontraba cumpliendo una reclusión nocturna. Se logra ir al Centro de Orientación Femenino de Gendarmería, a la salida de este se hace un control de identidad de esta persona, ella portaba una de las especies también producto de este delito, por lo cual se le consulta y ella narra libre y espontáneamente que es la autora de esto y que las especies las tiene en su domicilio. Esta persona fue detenida en el año 2010 por este mismo delito, robo en lugar habitado, junto a otras acompañantes, a las cuales se les llamaban las modelos. Fueron condenadas a tres años y un día, ella llevaba cumpliendo un año y medio, posteriormente se le da el beneficio de la reclusión nocturna, donde llevaba siete meses cumpliendo este beneficio. Gracias. 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 Gracias.